Buenas gente, ¿cómo están? Hoy estén de lo mejor que siempre Esta vez nos toca ir para Encarnación Un lugar donde siempre soñé ir y conocer en persona Vamos para Encarnación Chau, buen viaje Suerte Y bueno, la primera parada era en Karateguan Así que estamos tomando algo y para continuar Cada vez se sentía más el cansancio del recorrido Pero eso no era excusa para el espíritu aventurador que tenía El espíritu aventurador era más fuerte que el cansancio Y cada vez faltaba menos Y de a poco Ya íbamos llegando a los lugares como Villa Florida y San Juan Bautista La ruta que agarramos fue entre Pirayú y directo salir en Karateguan Y luego de intensas horas ya íbamos llegando a Itapúa y Encarnación al fin Después de largas horas de ir en moto llegábamos a destino ¡Gracias! ¡Gracias! Los bachitos se hacen presente en mi casco ni que decir ya reía tú la luta y ahora nos llevamos para la playa para conocer un poquito más con mi guía turista y a poco menos para la playa a poquito más y a poco menos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno como todo vacaciones siempre en un retorno y entonces ya era el momento de volver. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!